Mateo 6, del 24 al 34. Tu Señor. Vamos a ver la palabra austeridad. Sí, la palabra austeridad, porque la palabra pobreza fue usada de una manera abusiva, y por eso quiero proponerte la palabra austeridad. Ser austero es saber vivir con lo que se siente, con lo que se tiene, y buscar los elementos para vivir bien. Claro, lo material sirve para vivir, pero el problema es cuando vivís para las cosas materiales, o por las cosas materiales. Cuando ya vivís preocupado por cosas materiales más que por tu familia, o tu salud, o tu propia plenitud de vida, ya estamos con un gran problema. Ya a la cosa no la estamos pegando bien y la estamos pifiando. Así que hay que trabajar y mirar. Y por ende, lo que está de la mano a esto es la libertad. No dejes que te tome aquel asfixiante estructuralismo. Esa situación de sentirte asfixiado por esa estructura que vos mismo te pones, o que te imponen y te la ponen. Esa situación que te lleva a vivir pegado a un sistema que te chupa, que te absorbe, y ya no te deja ser vos. Hoy pedíle a Jesús ser auténtico, y es allí que vas a descubrir qué cosas son las que te sirven para tu vida, y qué cosas no te sirven para tu vida. Y por último, la preocupación. Aprende a confiar. Confía y entregate a las manos de Dios. Como decía Charles de Foucault, que es la oración, el abandono, que tanto bien me hace, y creo que te puede ayudar hoy a vos. Te invito a que la recemos juntos, y cuando puedas, te la rezás, para que la puedas meditar día a día. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío en mi alma, te la doy con todo mi amor, porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Y que Dios te bendiga y acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el cielo no paramos.